El diablo se presentaba en la luz El diablo se presentaba en la luz Hay que bloquear bien las calles y vigilar los ranchitos Sin olvidar los arroyos que no escapen ni los grillos Para eso estamos más que listos Ya cayeron unos dedos, los están interrogando Sáquenle muy bien la sopa para que no haya demorado Y como lo dice el dicho, en fe muere por su boca Ya nos quedan trece horas Y que bonito suenan las voces del rancho por pared Que informes les han brindado Ya marcan diez para las doce Ya soltaron varios nombres Y donde están escondidos Dejemos que el sol se esconda Para seguir el recorrido Buenjal estamos al tiro Pierro para la ladera Romba hacia la carretera Copiado bien enterado La blinda la va volando Las manos me están sudando De saber quién es el gato Ya está bien encajuelado Jalé bien organizado Miren quién era ese dedo No canta más la ranchera Sabrá de lo que haya hecho Solo veinticuatro horas Te tomo para el secuestro Esto merece un festejo ¡Suscríbete al canal!